Buenas tardes, mi nombre es Ana Groch en las redes Lila Huelten y estoy muy agradecida por la invitación a participar del segundo congreso internacional de Baraja y Tarot que va a realizarse el próximo 12, 13 y 14 de marzo en Madrid. Quiero contarles que voy a estar trabajando sobre la artista austríaca radicada en la Argentina Silke, quien realizó el primer tarot a escala humana hecho íntegramente en hilos de seda natural. Silke concibió su tarot como una ópera textil, una obra de arte total al estilo wagneriano, donde se fusionan artes escénicas, audiovisuales, música, literatura, pintura, escenografía y diseño. Actualmente se encuentra trabajando en un tarot inmersivo, una experiencia performática de tipo site-specific para, con nuevas tecnologías, transitar el tarot desde su propia interioridad. Quiero contarles también que desde muy joven, Silke realizó meditaciones guiadas donde obtuvo algunas revelaciones místicas a la manera de las físicas medievales y a partir de allí se dio cuenta de su vocación hacia el tarot como una herramienta de creatividad. A partir de ese momento realizó una muestra sobre los cuatro elementos con tapices de seda, luego sobre el poeta alemán Rainer María Rilke, más tarde los arcanos en seda y finalmente, a partir de su encuentro con el tarot de Alester Crowley, una muestra sobre las tablas de Enoch. Los espero para conocer más sobre esta maravillosa artista y las ponencias que se van a desarrollar en el segundo congreso de Baraja y Tarot. Hasta pronto.